Petro habló en la Asamblea de la ONU en un auditorio casi desocupado. Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso lleno de frases controversiales, marcadas por alarmantes advertencias y dudas críticas a líderes mundiales. Las predicciones de IFM Noticias se cumplieron casi que en su totalidad. Ante un auditorio con poca asistencia, Petro comenzó su intervención leyendo una carta supuestamente escrita por su hija Antonella, aunque la autenticidad del mensaje ha sido cuestionada. Acompañado por el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, Petro se refirió a la inteligencia artificial y a la crisis climática, destacando que a su juicio, el mundo enfrenta a las acciones, barbarie o sociedad del tiempo libre en una democracia global. El mandatario lanzó una sombra advertencia, ha comenzado el fin de la humanidad, destacando que el punto de no retorno climático está próximo debido a la destrucción de las Amazonas. Se han quemado 11 millones de hectáreas en la selva amazónica entre los dos meses, afirmó. En su discurso, Petro también abordó el conflicto en Gaza, acusando a la comunidad internacional de no escuchar los llamados a detener el genocidio. Afirmó, no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos mayoría de los presidentes del gobierno. Más tarde lanzó fuertes críticas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificándolo como responsable de la destrucción masiva en Gaza, en la lógica de las bombas, que suelta a un criminal como Netanyahu sobre Gaza. Petro no se detuvo ahí y también dirigió su discurso contra Javier Millet, el candidato presidencial argentino, afirmando que su grito de viva la libertad carajo en realidad beneficia de solo al 1% mátrico en la población mundial. Según el presidente colombiano, tras las ideas del libre mercado se esconde una maximización de la muerte.